Y aquí estamos nuevamente en la guitarra de sus amigos, canal 4 de Pablo Pogestá, mañana en canal 5 de Merlo, y siempre reiterando el esfuerzo de este gran luchador que es Tito Arienzo, canal 6 de San Miguel, pueden llamar, ir preparando el teléfono, o la lapicera, o el papel, ¿no es cierto?, o el teléfono para llamar y felicitar también, ¿por qué no?, al 739-4603, 739-4603. Acá hay gente preparada para disfrutar del espectáculo, el fotógrafo con la máquina a vista, y yo antes de que danse esta querida intérprete de la música árabe, esta querida odalisca, la voy a llamar para hablar dos palabritas con ella, un aplauso fuerte para llamarles. ¿Qué tal, cómo te va? Es un gusto que vos engalanes con la belleza estética que Dios te ha dado hoy, con tu talento, este recinto. Antes de todo, yo sé que vos acabas de venir de Brasil, ¿verdad? Sí, vine hace muy poquito de Brasil, voy a trabajar allá. Bueno, me ha ido muy bien, gracias a Dios, y espero que les guste la danza a la gente que está mirando, y le doy muchas gracias por todos a Canal 4, 5 y 6, por haberme traído. Bueno, me alegro mucho esto, la voy a tomar muy contenta también de verte aquí, ¿no es cierto? Es una alegría mutua a todos los que estamos aquí para disfrutar, y que sufren un poquito, 739-4603, aquí, para llamar aquí. Y para contratar a llamar, ¿dónde sería? Y sería el 865-2488. 865-2488, para contratar. ¿Qué tipo de fiesta, aparte de pub y dónde suele tocar? Primero, vamos a ordenar un poquitito. ¿Dónde estás trabajando, dónde trabajas así, digamos, asiduamente? Mirá, estoy trabajando en varios pubs del centro de Capital, y aparte hago fiestas, como despedidas, como cumpleaños, casamientos, según el evento que sea. Bueno, ya lo saben, queridos televidentes, casamiento, cumpleaños, y quieren alegrarse con una danza árabe, regional, típica, pueden hacerlo al teléfono. 865-2488. Ya nos notaron, toda la gente que está acá, ya nos notaron. Lo están verificando. Buenísima onda, muchas gracias a toda la gente que nos apoya, esta sonrisa amplia. Jamal, un honor que estés engalanando estos estudios, y dejamos en esa danza típica de la región, de Arabia, ¿no? Que no debamos decir el nombre de la música a los queridos televidentes, solamente que la disfruten con la belleza de Jamal. Un fuerte aplauso. Lula, 739, 739, 460, 960. Lula, 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 lula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!